Justo es reconocerlo, Eurovisión nos ha dejado grandes canciones en el recuerdo, pero, es inevitable, tendemos a pensar más en las nuestras. La cosa empezó así, España se subía al carro del festival con cinco años de retraso, era un escaparate de lujo ante todo el continente, y nos engalanamos. Luego recordaremos las victorias, pero algunas medallas de plata supieron a oro. Parafraseamos a José Ramón Pardo, ninguna canción no ganadora fue más famosa que... Y dejaron muy buen sabor de boca. A veces ni mandando gente de primerísima fila o que contaba con el apoyo de todo el país se consiguió lo que se esperaba. Hubo varios Zero Points, pero unos dolieron especialmente. Pero que nadie lo olvide, ganamos dos veces, la segunda en cuádruple empate, vale. Pero, ¿cómo olvidarnos de la primera? Tema del dúo dinámico que iba a cantar Serrat. Pero, por una discrepancia lingüística, acabó en la voz de María de los Ángeles, Félix Santa María Espinosa. Pura historia de España. Pura historia de España. ¡Pura historia de España! ¡Gracias!